cintia clitbo reveló cómo se expresaba luis de llano de sasha sokol esta semana trascendió la versión de sasha sokol en torno a la relación sentimental que sostuvo con el productor luis de llano quien la habría enamorado cuando ella tenía 14 años y el 39 sasha reveló su veredad el pasado 8 de marzo fecha en que se celebró el día internacional de la mujer durante los últimos días muchos artistas han opinado del tema y famosas del medio del espectáculo le han extendido su apoyo a la ex integrante de timbiriche por el simple hecho de unirse a la voz de su género sin embargo internautas recordaron cómo es que luis de llano se expresaba de sasha sokol según palabras de cintia clitbo quien en una reciente entrevista reveló que vivió enamorada del productor de televisa por mucho tiempo según cintia clitbo luis era un encanto y no fue mi novio porque no quiso me encantaba declaró en una entrevista para youtube con la periodista inés moreno yo moría por luis luis tenía 41 años en ese entonces luis de llano era un tipo súper jovial yo creo que fue una gran pérdida para televisa agregó cintia quien confesó que ella se le declaró al productor sin embargo él la rechazó porque ya tenía una relación con sasha sokol cintia clitbo aseguró que le preguntó al creador de grupos como garibaldi y kava por qué no andaba con ella pero sí con sasha sokol por lo que luis te habría respondido que la cantante era una joven más vividita y y y y